Y una melodía que conocen en todos los pueblos de Sonora Del material, recortando a dos grandes Igual que llora un niño cuando desea un juguete en la soledad Como aquel pajarillo perdido a su brillo En las tempestades A diario en las mañanas el trinarte la sabe Reclama tu presencia ¿Qué puedo yo decirles? Ellos te dieron trino Y yo te di cariño y los pagas con tu ausencia Recuerdo a la montura que te gustaba tanto Que juntos le grabamos Un hombre junto al mío Y un corazón sangrando Entre preciosos ramos Por ser la más querida Por ser tu preferida Hoy miedo menos usarla Todavía sigue intacta Colgando enterregada Prefiero no mirarla Prefiero no mirarla Que te gustaba tanto Que te gustaba tanto Que juntos le grabamos Tu nombre junto al mío Tu nombre junto al mío Y un corazón sangrando Entre preciosos ramos Por ser la más querida Por ser la más querida Por ser tu preferida Hoy miedo menos usarla Todavía sigue intacta Colgando enterregada Prefiero no mirarla Y ha quedado Saúl Pereira Y su grupo Frontera La página oficial De la música norteña